Ahora se que hiciste un dios aunque un tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mi desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser cada madrugada Y te encuentro cada amanecer atada en mi alma Por favor no me digas que te marchas Quédate, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Tú te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer atada en mi alma Por favor no me digas que te marchas Quédate, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido por favor No me eches al olvido por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor No me eches al olvido por favor